Yo sé que cuando pensaste en mountain bike por primera vez en tu vida probablemente te imaginaste algo como esto pero probablemente cuando te pusiste a cotizar te pegó la realidad y terminaste con una nave más parecida a esta Creo que no hace falta decir que entre estas dos bicicletas no hay mucho punto de comparación Pero si eres de las personas que preferencia la bajada y no tanto la subida probablemente haya un componente que te vaya a hacer una diferencia brutal con el comportamiento de tu bicicleta La mayoría de las bicicletas tope de gama traen una potencia bastante corta Por otro lado las bicicletas recreacionales traen una bastante larga Yo personalmente en mis tiempos Ese asiento no se lo puse yo Pero esta es la potencia con la que yo practicaba cuando era chico Esta es la tecnología con la que yo crecí Todos sabemos que la geometría de la bicicleta que hayamos comprado no la vamos a poder cambiar Pero la potencia es el componente que nos va a dejar jugar con la distancia entre el manillar y la espiga para mantener una posición en la bicicleta más retrasada o más adelantada Esta es la mejor opción para toda persona que tenga una bicicleta recreacional y quiera sentir otro estilo de manejo teniendo la misma bicicleta Ya, estamos listos y dispuestos para la tontera que vamos a hacer hoy día Todo se da por la ciencia del mountain bike Asiento abajo, muy abajo Potencia y manillar muy lejos Y vamos a tratar de pedalear por arriba de esta roca El manillar está a la cresta Bueno, la diferencia son 90 contra 40 o 45 milímetros Pero se siente un montón Mi brazo está muy lejos Y estos neumáticos no me gustan Pero vamos a ver qué pasa Oh, esta parte es brutal Tiene unos switchbacks que no sé si los voy a poder hacer Oh, contenta arriba Oh, pata afuera en seco Oh, bien Bien, bien, bien La diferencia es notable La potencia original de esta bicicleta No es muy cortada Pero ahora siento que tengo los brazos Estiradísimo Oh, esto va a ser horrible Horriblemente grueta Oh, ya ni me acuerdo cómo era esta bajada Oh, bien Muy bien Estoy pidiéndole Al mínimo a los neumáticos Oh, especial Siento que estoy maniobrando más a través de lo que debería Con los brazos demasiado estirados Creo que no llegué a este salto Oh, casi muy para abajo Oh, no, está bien Ya nos vamos a relajar un poquito Oh Hay otra cosa que me tiene loco Que son el ángulo del freno Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Eso fue horrible Eso fue horrible Sentía que iba así todo el rato Aparte los frenos estaban para abajo Cambiar una potencia no es difícil Así que lo voy a hacer Vamos a tener que ingeniarnos con algún otro Mierda Cómo no pensé en los espaciadores Este es mi problema actual No quiero ser juzgado Pero encontré un pedazo de cordón Para poder apretarlo fuerte Le vamos a poner tres vueltas Este para que se entre Este para que apriete Esto está funcionando perfecto Jajajajajaja ¡Eth! Dios mío Esto va a funcionar perfecto Esto es probablemente lo más turri Que van a ver en este canal de youtube Y me acabo de dar cuenta Que puse la potencia al revés Cómo puedo ser tan pao Ya, después de mucho tiempo gastado en cosas que me pasan bastante seguido a mí. Al fin nos vamos a pegar la segunda bajadita del día. Esta vez con la potencia corta y vamos a ver cómo nos va. Rock Garden! La entré pero de frente. Esto se siente mucho mejor al toque. Cáchate, sin patas fuera. Switchbacks de la muerte acá. Mi peso va más en los pedales, de una manera más natural. Todo se siente brutal. Si es que vaya a meterle algo de dinero a tu bicicleta y tenía una potencia larga, una potencia corta es de todas maneras un muy buen upgrade. Los frenos van en la misma posición incómoda delante y yo estoy más distraído que la baja anterior. ¡Oh! ¡Cómo andamos! ¡Qué bien! ¡Lo encontramos ahora! ¡Oh! ¡Es un milagre! ¡Qué bien! ¿Cómo están chiquillos? ¡Bien! ¡Oh! ¡Bici! Me habían cambiado totalmente esta bajada. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Neumáticos! ¡Maldito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quien quiere cambiar el cuadro para cambiar la geometría! ¡Cambia la potencia! Casi muy bajo en volas, te saltan mal. Muy bien, muy bien, los frenos son una basura, iban igual de incómodos que antes, pero se calientan y pierden mucha potencia. La potencia, la potencia iba bacán. Esta bicicleta cambió un montón. Poco grip, poco grip, poco grip. Poco grip. Siento que estoy a punto a perder la planta. Quebradita. Oh, esta bicicleta quedó comportándose brutal. Yo no sé qué tan fuerte suben los chicos de Cross Country con una potencia larga, pero lo que ganáis en la bajada con una potencia corta es brutal. Hoy día tengo que contarles que esta bicicleta se comportó brutal. La horquilla está realmente buena. Le quite 10-15 PSI antes de salir comparado con cómo la tenía la última vez que la anduve en las varas, si no mal recuerdo. Sigue con 140 milímetros de recorrido y hasta ahora lo ha aguantado todo. Espero que el fabricante no se enoje conmigo por haber hecho esa modificación. Insisto, esta bicicleta se siente firme cuando vais bajando, se siente sólida y eso es uno de los puntos importantes a tener en consideración para una bicicleta que la vaya a maltratar haciendo enduro. Volviendo al tema del video, la diferencia entre la potencia corta y la potencia larga, este cambio fue brutal. Se acaba de cortar la luz, así que vamos a terminar este video un poquito más rápido de lo normal. Los neumáticos si bien no muestran desgaste, el compuesto es durísimo, agarra poco y las paredes pareciera que son de papel. Así es que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que tenga una potencia tan larga como la de la guerrera usada, la between rockrider, la original del tablón endurero o mi asquerosa potencia que usaba cuando era niño, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo en los que se apaga la luz. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal!